Los programas que damos en Crystal House atienden la salud física, psicológica, preventiva, social y afectiva. Es difícil que un niño triste o desnutrido pueda mejorar su calidad de vida. Por eso iniciamos el cuidado de la salud desde su alimentación. Brindamos desayunos y comidas balanceadas. Le doy las gracias a Crystal House de darme la oportunidad a las empresas que represento de esta gran oportunidad de poder aportar algo para estos niños que se ven tan alegres y con tanta oportunidad porque estoy muy emocionado con todo lo que está pasando aquí. Y por eso estamos aquí. Le doy muchísimas gracias, pero también mi corazón de esta gran oportunidad. No sé otras palabras que decir. Muy buenos días. En nombre de Dino queremos agradecerles la oportunidad de poder colaborar con ustedes en este tan gran ejemplo que nos ha dado Crystal. Queremos ofrecer simbólicamente a cada uno de los integrantes de este plantel una cuenta de alta tecnología, una cuenta que nos va a permitir colaborar en línea, trabajar en equipo efectivamente, en el mundo de internet, guardando y cuidando siempre los valores que se le han instruido y se les han enseñado aquí en Crystal House. Con India, Estados Unidos, Venezuela, y queremos de forma simbólica hacerles esta entrega de todas estas cuentas a cada uno de estos colaboradores a Patti. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente estamos en la era de la comunicación, de la tecnología y pensamos que sin esta herramienta los niños no van a tener las mismas oportunidades. Así es que sí agradecemos esta inversión que están haciendo nuestros niños que son el futuro de México, como lo dijo hace un rato José. Así es que muchas, muchas gracias y las recibimos con mucho agrado. Todos ustedes saben que gracias a nuestros donantes hacemos posible que los programas de salud, los programas de comunidad y los programas de educación se lleven a cabo. Ellos han creído en nosotros, creen en ustedes. Gracias. 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 Gracias.